El Ayuntamiento de Torrelavega, a través del concejal responsable de la Gerencia de Urbanismo, José Otto Ollarvide, ha informado de la publicación del anuncio de licitación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Torrelavega, abriéndose el plazo de presentación de ofertas. Según informa Ollarvide, el martes se remitió el anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea y desde ese momento hay 45 días de margen para la presentación de ofertas. El anuncio ya se encuentra publicado en la Plataforma de Contratación del Estado y posteriormente se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de Cantabria, con el señalado plazo que finalizará el próximo 22 de agosto, fecha a la que se conocerán las empresas interesadas en la redacción de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. En cuanto a las diferencias con el borrador del anterior equipo de Gobierno, José Otto Ollarvide ha destacado algunas como un mayor compromiso y exigencia a todas las partes. El impedimiento de prórrogas injustificadas, la previsión de sanciones en caso de retraso por importe de 6.000 euros en cada una de las fases y el hecho de que cualquier posible solicitud de prórroga que nunca podrá extender de un año deberá tener siempre el visto bueno de la gerencia de urbanismo. Otra cuestión destacable es que dentro de los criterios de valoración del equipo redactor se ha incrementado el nivel de exigencia con la inclusión. En el equipo mínimo requerido de un sociólogo, además de los ya previstos arquitecto, ingeniero, economista, asesor jurídico urbanista, geógrafo y biólogo, el baremo de valoración de las ofertas se desglosa de la siguiente manera. 15 puntos el equipo multidisciplinar que conforma el equipo redactor. 40 puntos la oferta económica de la empresa. Y por último el programa de trabajo con 45 puntos, donde tendrán que detallar la programación, metodología, programa de desarrollo de los trabajos y mejoras en la relación con el ayuntamiento. También, y en otro orden de cosas, dentro de las tramitaciones urbanísticas que se están llevando a cabo, el edil responsable del área ha informado que el plazo de presentación de ofertas para la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, que dé como resultado la recalificación del DOBRA, finaliza el día 16 de julio. A este procedimiento se ha invitado a participar a siete empresas de la región y el importe de los trabajos a realizar por el equipo técnico exigido es de 30.000 euros masiva.